México acude hoy a esta Asamblea General Extraordinaria, convocada con fundamento en la Carta Democrática Americana para restablecer el ejercicio del derecho de participación de Honduras en nuestra organización, con la convicción de que al acoger su plena reinserción en todos los foros internacionales, será el pueblo hondureño quien se beneficie de los mecanismos regionales y hemisféricos para impulsar su desarrollo. México suma hoy su voz a la de la comunidad interamericana para reiterar una vez más que la ruptura del orden constitucional o el empleo de la fuerza para derrocar un gobierno legalmente constituido son acciones inadmisibles e inaceptables que las sociedades de América entera considerábamos superadas. México participa de esta sesión convencido, como lo señalara el presidente Felipe Calderón a propósito del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras, que, y cito, la democracia es una conquista de la conciencia y de la inteligencia, cuya consolidación depende justamente del ejercicio cotidiano, de los valores, de los principios y de las prácticas democráticas. Fin de la cita. Mi país, señora presidenta, considera que los condenables hechos ocurridos en Honduras deben conducirnos a reflexionar, al cumplirse 10 años de la entrada en vigor de la Carta Democrática Interamericana, sobre la eficacia de las herramientas de que disponemos, no sólo para rechazar actos que violenten el Estado de Derecho, sino también para prevenirlos y para contribuir a consolidar la cultura plural, transparente, tolerante y democrática que exigen nuestras sociedades. Señora presidenta, en circunstancias extremadamente difíciles, el pueblo de Honduras ha dado pasos sucesivos para reconstruir su tejido e instituciones políticas. Ya en julio de 2010, la Comisión de Alto Nivel creada por nuestra organización para informar sobre la situación en Honduras y de la que México formó parte activa y comprometida, apuntó avances significativos por parte del gobierno y otros actores hondureños para atender los principales problemas derivados del golpe de Estado. La Comisión denotó la actitud positiva tanto del presidente Porfirio Lobo como del expresidente José Manuel Zelaya para avanzar hacia un escenario de entendimiento y reconciliación a través del diálogo político y mediante la protección de los derechos humanos. Mucho avanzado en Honduras desde entonces y en esta etapa reciente debemos reconocer la eficaz labor de mediación y acercamiento de los gobiernos de Colombia y Venezuela que dio como resultado un nuevo encuentro de voluntades entre hondureños plasmado en el Acuerdo de Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático que fue suscrito por el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el expresidente Emanuel Zelaya con los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela como testigos de honor. Quisiera también reconocer los esfuerzos que desde que se produjo el golpe de Estado han desplegado diversos países de la región, en particular de Centroamérica, para promover una solución negociada. México hace votos porque el retorno de Honduras al concierto regional y hemisférico nos permita a todos fortalecer la cooperación con ese pueblo hermano, tanto en lo bilateral como en el marco de la OEA, y aprovecha esta oportunidad para extenderle la más cálida bienvenida por su regreso al seno de nuestra organización. Muchas gracias, presidente.